¿Qué es la reforma laboral que va a apoyar a las mujeres? La reforma de la constitución al 123 de forma específica para que pueda hacerse una contratación por horas, donde una mujer pueda contratársele para laborar en una empresa por 4 o 5 horas y así ella pueda combinar sus labores, su trabajo, poder aportar al ingreso de la familia. Jesús de León con reforma laboral, adelante. Gracias. Hoy es necesaria esta reforma laboral, necesitamos llevar a cabo la contratación por horas, la flexibilidad de los horarios para la contratación. Bueno, estamos haciendo principalmente una propuesta que va encaminada a la mujer que trabaja, que tiene que ver con impulsar una reforma laboral y modificar el esquema de las jornadas laborales con horarios flexibles, para que puedan de una u otra forma ser contratados o contratadas por horas. El 3 de julio del 2006, conocido los resultados de la elección, el candidato de León confirmó el compromiso de sacar adelante sus propuestas legislativas de campaña. Y mire, tenemos un enlace telefónico con el licenciado Jesús de León Tello. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahora, después del día de ayer de las elecciones 2006, queremos hacerle una pregunta y saber su opinión. Muy contento, la verdad, del proceso de ayer se llevó con total tranquilidad. Compromiso de trabajar y sacar adelante las propuestas legislativas que llevamos a cabo durante toda esta campaña. Según monitor legislativo, durante los dos años y diez meses que el diputado de León permaneció en su cargo, presentó 17 iniciativas, ninguna de las cuales se refiere a su ofrecimiento de campaña. El propio informe legislativo presentado por de León resalta su participación en 26 puntos durante su gestión como diputado. Ninguno de estos puntos está relacionado con lo que fue su principal oferta de campaña, a pesar de que en su discurso de presentación de estos 26 puntos, dice admirar a las madres trabajadoras. Las admira, pero no hizo nada por ellas como diputado, a pesar de haberlo prometido. En abril del 2008, la diputada de Chihuahua, María Soledad Limas Frescas, presentó a título personal la iniciativa de reforma que Chuy de León prometió y no cumplió. La iniciativa de reforma tiene como finalidad el de brindar a las mujeres también mejores condiciones en su trabajo y que las empresas consientan en flexibilizar esos horarios de trabajo para que la mujer pueda cumplir con algunos compromisos. Licenciada, ¿cómo nace la iniciativa? ¿De dónde surge la inquietud de presentar precisamente este proyecto de reforma? Bien, surge como una idea propia toda vez de que acá en mi estado y en los estados, como mencioné hace un momento, es muy recurrente o hay muchas figuras donde la madre es la jefa de familia y la que se hace cargo de todas las obligaciones familiares, que tienen que andar en juntas, que tienen que trabajar para el sustento del hogar, etc. Entonces surge como una propuesta propia, precisamente analizando la situación fundamentalmente de estos estados norteños. Me comenta, es iniciativa propia, ¿no se pidió el respaldo, el apoyo de colegas legisladores de los estados del norte en particular? No, la presenté a título particular. El diputado de León no cumplió su promesa de campaña. Queda claro que su ofrecimiento solo buscaba atraer a un sector del electorado sin la menor intención de cumplirle. Jesús de León Tello falta a sus promesas de campaña. Jesús de León Tello te mintió. Jesús de León Tello te mintió.